Si te vuelvo a ver No te pienso saludar No quiero encender Lo que tanto tarda en apagar No te olvidaré Pero nunca te voy a culpar Jamás volveré Si volver es volver Va a empezar La culpa es solo mía Por noches y días Llorando, sufriendo Pidiéndole a Dios que cambiaras Un poco siquiera Y oyeras a mi corazón La culpa es solo mía Pensar que tenía Un amor sincero Que se interesaba En mis sentimientos Y en el peor momento Tú me dejas así Y cuando más te quería Te marcas Dicen por ahí Que has pensado En volver Lo que un día te di No lo vas a volver a tener No, no te olvidaré Pero nunca te voy a culpar Pero nunca te voy a culpar No, no te voy a culpar La culpa es solo mía Al pensar que tenía Un amor sincero Que se interesaba En mis sentimientos Y en el peor momento Pero nunca te voy a culpar Así La culpa es solo mía